La estructura de la X presenta a este momento un poco más del 50% de avance y desde hace algunos días una grúa ayuda con los trabajos en la parte alta. Dicha máquina con una capacidad de 90 toneladas ayuda desde hace tres semanas con las obras de construcción en la parte superior y un restaurante. El artista Sebastián es quien determinará qué tipo de restaurante se incluirá e incluso se analiza el elevador que tendrá el lugar. Sin embargo será dentro de los próximos días cuando se conozcan los tipos de elevadores. Sin embargo se sabe que estos se traerán desde Europa. En lo que corresponde a los trabajos que se hacen en esta ciudad se analizan las obras del museo que se construirá justo en la planta baja, que dará cabida a la historia de Ciudad Juárez desde su inicio hasta lo más nuevo, además de una gran plaza. De acuerdo a lo estipulado se tiene programado que la obra concluya durante el primer semestre de este año 2012, probablemente para el mes de mayo. Para ello se contratará un mayor número de soldadores. Al respecto el presidente municipal de Ciudad Juárez Héctor Murguía ha dicho que esta obra en forma de la X representa el símbolo de la mexicanidad ya que es la conjunción entre la raza indígena y la española. Informo para Puente Libre la Noticia Digital, Eduardo Lara.